Después de la tercera noche que pasamos en este tramo que estamos haciendo de cordillera a la costa. Tenemos que desviarnos a la ruta de tierra porque se cayó un puente parece ser. Nos dijeron que estaba todo señalizado y ya nos perdimos en el bosque petrificado. ¿Qué vamos a hacer? Un día llegamos a las frutas y vamos al mar. Bueno, acá encontramos una plaza en Sierra Colorado. Muy buena la verdad. Ahí estacionamos. Vamos a ver cómo nos va en este pueblo para pasar la noche. Yo creo que bien. Y Facu, ¿qué te dijo? Ahí que podíamos enchufar, así que vamos a sacar el colectivo. ¿A quién le preguntaste? A un chico que estaba sentado en la plaza para lavar ropa. Ahí en esa casa verde. Nos prestan el enchufe. Bueno, ahí nos prestaron un enchufe para poder lavar ropa que venimos sin lavar hace varias semanas. Así que vamos a ir, vamos a movernos hasta el lugar para poner el alargue. Y acá estamos en frente de nuestros vecinos que nos prestaron el enchufe. Haciendo un lavadito de lavarropas que lo necesitábamos mucho. Y después nos vamos. Después de la tercera noche que pasamos en este tramo que estamos haciendo de cordillera a la costa. Salimos a la ruta nuevamente. Es el cuarto día. Tuvimos dos días de rímpido y este es el segundo día de asfalto. Así que nuevamente en la ruta. El cepa patagónica sin ningún tipo de obturación. Allá a lo lejos se ven unas montañitas muy pequeñas. Vamos a ver si hoy vemos algún ganaco o algo para mostrarles que ayer al final nos volvimos a ver. Que habíamos visto, les conté y no volvimos a ver. Y tenemos viento a favor, no sé si ven ahí. No sé si se llega a ver el movimiento de las plantas, pero estamos moviendo a favor. Ahí fue Facu nuevamente a enterrar compost. O sea, lo que vamos juntando de orgánico, de verdura y fruta. Y lo del inodoro seco. Está haciendo un pocito. No puedo ir a filmar porque Río está en el baño. No lo quiero dejar solo. Ahí lo tapa, lo aplasta con el pie. De verdad que es súper fácil. Nada de estar tirando las aguas negras por cualquier lado. Son dos minutos. Se hace un pozo profundo, lo más profundo que se pueda para que quede bien tapado. Que ningún animal se encuentre con eso. Y chau. Después eso se hace tierra de nuevo. Vuelve. ¿Todo bien? Acá parece que nos desviaron. Tuvimos que desviarnos a esta ruta de tierra porque se cayó un puente parece ser. El puente de la asfaltada se cayó, no sé. Ya sigue la ruta. Se ve que había un puente. Que lo habrán demolido. Van a ser un puente nuevo, no sé. ¿Verdad? Estamos yendo a Balcheta. Estaremos a unos 30 kilómetros de Balcheta. Que nos contaron que hay huevos de dinosaurios. Que encontraron huevos de dinosaurios. Y están ahí, no sé. Estarán ahí. Este navegó un museo, vivo. Igual. No sé si no sea el museo, vivo. Igual. Ahí dice Balcheta de todos los colores arriba de ese... ¡Oh! Se cayó aquí. Hiciste monumento natural Bosque Petrificado. Balcheta. Bosque Petrificado, ¿no? ¿Y dónde es? ¿El Museo Bosque Petrificado? Ahí en la calle ya. Figuraba esto como camping municipal. Estoy viendo... Vengo a ver qué es. Hay unas mesitas. Una canchita de fútbol. Nosotros estamos en búsqueda de una canilla. Porque ayer lavamos ropa. Nos quedamos sin agua y en ese lugar el agua era salada. Así que vamos a ver. Complejo municipal de verano. Deben ser los baños. Vamos a ver qué encuentro acá. Acá hay una pileta. Pero sin agua. No estoy encontrando canilla. A ver allá. Acá hay unos fogones, unas mesas. Pero no estaría encontrando una canilla. Por favor, acá hay agua. ¿De dónde sale? No, me voy sin suerte. No encontré canilla. No puede ser. Bueno, dentro de los baños estará. Pero los baños estaban cerrados. Así que bueno, salimos. Ahí hay como un laberinto. No sé qué es. Un puentecito. Ahí está el colectivo. Bueno, seguimos. A ver qué encontramos. Acá hay como un puentecito y un arroyito. Y ahí está. Esta me parece que sería la Plaza San Martín. Claro. Está atrás había fuego. Sí. Esta es la Plaza San Martín, que es la principal. No sé si querés frenar o... O está... Te pasaste. Están todos durmiendo la siesta. Nos pasa que siempre llegamos en el horario de la siesta. A ver, el señor, le podemos pedir agua a ese. La esquina, mira. A ver. Vamos a ver. Este sería el centro, ¿no? Remedios, Escalada, San Martín. Bueno, vimos la única persona que nos cruzamos en todo Bancheta. Están todos durmiendo la siesta. Ahí están como en una construcción y le pedimos agua. Nos dijeron que sí. Así que... Ahí Facu está sacando la manguera. Vamos a cargar agua. Es potable, Facu. No la tomas. ¿Pero la probaste? Fijate si no es muy salada. Bueno, en Sierra Colorado era salada. Vamos a probar esta, a ver cómo es. Ahí conectamos el agua. Nosotros tenemos un filtro, pero es un filtrito ahí, ese azul. Igual yo la probaría para ver si es una salada. Bueno, pero bueno. Bueno. ¿Por qué pasa tan mala onda? Porque igual voy a cargar. Cuando voy a quedarme sin agua, quiero bañar. Con agua salada, Tansana. Ahí la probé. No es salada. Así que, bueno, eso porque si no bañarse con agua salada no da tampoco. Después de cargar agua salimos a recorrer un poco. Este es el paseo de la familia de Balcheta. Hay unos juegos. Bastante juegos ahí. La vídeo con la bici, Facu. Acá hay unas mesitas. Un puente que cruza un arroyito. Tenés el puente para que crucen los autos y el peatón al también. Acá está el arroyito. ¿Ahí es el museo? Estamos buscando un museo donde hay un huevo gigante. La verdad que está muy lindo este lugar. Bueno, y ahí creo que ese es el museo, ese rosa. Allá estaba el camping municipal que fui a ver si había agua. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver de qué se trata. Los huevos de dinosaurios son estos, que si bien estos parecen esteras perfectas, pero varían en tamaños y formas. Estos estaban bien conservados porque fueron encontrados debajo de la superficie. Y estos por fuera, miren. Estos fueron hallados cuando se hizo la Ruta Nacional 23, la que va hacia Bariloche. Sí. Bueno, ahí. La recreación. Ajá. De lo que es este hallazgo. Que miren, como pueden observar, este es el embrión de un dinosaurio, de la especie de los titanosaurios, que tienen aproximadamente 75 millones de años. Vamos a ver cómo es el bosque petrificado. Ahí es, bosque petrificado. El colectivo lo estacionamos ahí. ¿Qué es eso, Pacu? Está ahí. Mi nombre petrificado. Resulta que hay una bienal. Así que están interviniendo los artistas los distintos lugares. Bueno, acá nos encontramos con el primer árbol petrificado, un tronco. Este bosque es de la época en la que se formó la cordillera de los árboles. Los troncos, los árboles, digamos. Claro, en apariencia parece una simple piedra. Decís, ¿qué voy a venir a ver una piedra? Uno tiene que dimensionar que esas piedras, o esos árboles que ahora parecen piedras, datan de cuando se formó la cordillera de los Andes, digamos. Están atentos, río. Este troncas es enorme. Esto era un árbol y ahora es una piedra. Miren, mira. Se cayó petrificado. Dijeron que estaba todo señalizado y ya nos perdimos en el bosque petrificado. ¿Qué vamos a hacer? Las nubes, mirá las nubes. Lo que decía es que como que no... No es que está lleno de árboles, o bosque petrificado. Nos vamos de Balcheta, donde pasamos la noche ahí enfrente del bosque petrificado. Nos dejaron estar ahí. Y nos vamos, que nos quedan 100 kilómetros para llegar a las grutas. Sí, está hermoso. Hay un poco de viento igual. Así que salimos para las grutas. Estamos llegando a la ruta 3. Ya se pueden ver los camiones pasar por ahí. Y nos estamos rodeados de agua. No sabemos qué es esto. Muchísima agua. Miren, parece un lago. Una laguna. Acá al lado de la ruta. Después de casi 5 días, en la ruta 23 que une la cordillera con el mar, el mar con la cordillera, la terminamos. Y llegamos a la ruta 3, que es esta, que une Buenos Aires con Ushuaia. Estamos yendo hacia el norte. Vamos al desvío que nos lleva a las grutas. Vamos a conocer ese lugar. Las grutas, 7 kilómetros. Ahora tenemos el desvío y hay que hacer 7 kilómetros. Vamos a ver cómo es nuestra experiencia en las grutas. Dicen que no se puede dormir en ningún lado. Que hay una reglamentación. Nuestra idea igual no es dormir ahí, porque ya sabemos la información. Pero vamos a ver qué nos encontramos. Ahí está el mar. Ya llegamos a las grutas, llegamos al mar. Hace un montón que no estábamos en el mar. Llegamos a las grutas. Ahí te ves mal el fondo, lo hicieron. Ahí te ves mal el fondo, lo hicieron. ¿Todo así? Sí. Ahí se puede bajar. ¡Gracias! ¡Gracias! No se podía estacionar en ningún lado Hemos visto de esos carteles Prohibido estacionar casillas Ordenanza número 2503 En varios lugares de la playa Nosotros estamos acá Pero no nos vamos a quedar a dormir acá Estamos buscando algún lugar tranquilo No salgo porque hay un viento tremendo No se va a escuchar nada de lo que digo Ahora voy a salir pero sin hablar Para mostrarles bien el cartel Es un lugar bastante bueno Para estacionar casillas Un estacionamiento grande Al lado del mar Lejos del centro Porque el centro está para allá Pero bueno Seguiremos ruta No, no vamos a seguir ruta Vamos a buscar algún lugar Para dormir Que esté tranquilo por acá Y mañana seguiremos ruta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!